y aquí estamos de vuelta en Lilith en CDN la casa de todos hablamos ahora de cómo manejar el duelo y yo diría que cómo superarlo y tenemos la mejor compañía a mi derecha Rosa Mariana Abrea señores que yo le decía a Rosa Mariana un verdadero honor tenerte aquí Rosa Mariana que fue la prionera en este país en hablar de duelo cuando aquí se empezó a hablar de duelo estaba relacionado con el nombre Rosa Mariana Abrea quien vino de una maestría de fuera a tratar todos esos conocimientos al país y el duelo implica cantidad de cosas aquí a mi izquierda Iliana Montero quien es psicóloga clínica y tiene una maestría en manejo de pérdidas duelos crisis y traumas porque verdaderamente Iliana viene bien completa y hace un dúo dinámico con Rosa Mariana porque ambas verdaderamente que se tratan muchísimo en consulta con diferentes pacientes qué bueno tenerlas a las dos aquí y hablar del duelo y voy a empezar con Rosa Mariana porque quiero que la gente entienda de qué se trata un duelo los relacionamos directamente con la pérdida de un ser querido pero he entendido y aprendido que se trata de mucho más de ahí sí bueno primero tenemos que entender que el duelo es un proceso que nosotros vivimos los seres humanos cuando tenemos una pérdida puede ser un ser querido por muerte diferente tipo de situaciones que es como vamos a decir lo principal del duelo sí como vamos a decir lo que se entiende generalmente se asocia duelo muerte pero hay enfermedades, hay situaciones de pérdidas de trabajo, mascotas, también situaciones de vamos a decir adicciones en la familia divorcio, separaciones, migraciones, la pérdida de un trabajo también retirarse, las personas que se retiran después de una vida de mucha productividad o sea en fin, perder una presidencia, un candidato a la presidencia que ya no siga siendo presidente, o sea hay muchísimas situaciones cualquier situación de una pérdida que te hace sentir reducido o que te falta algo que te quitaron algo que era parte de ti se relaciona con un duelo eso es algo muy individual, eso es lo más importante y lo que hemos aprendido ya en este siglo, en el siglo XXI es que ya no se vive como se entendía antes, que hay que vivir una serie de etapas y todo eso el duelo es un proceso normal, no es una enfermedad, no se trata como una patología aunque claro pueden haber situaciones que se complejizan en las personas y sobre todo depende mucho del tipo de vínculo que haya tenido la dependencia, las ambivalencias en las relaciones y muchos factores que pueden influir pero realmente el duelo es un proceso normal y natural una tristeza natural producto de algo que has perdido una cosa que sería bueno que se enfatizara tú sabes Lili que vivimos una cultura que niega mucho la tristeza que niega mucho, bueno la muerte por supuesto y hay muchos tabúes entonces eso no ayuda al doliente en un proceso de duelo porque al doliente cualquier tipo de pérdida que sea porque las personas esperan que ya, que determinado tiempo que lo acompañan en un momento, le dan todo el apoyo pero ya dicen no, ya tú tienes que salir adelante ya cada cual coge su camino y se queda el doliente solo ahí y ahí es que viene el problema en esa sensación de abandono que interesante, vamos a entrar con Eliana porque fíjate que oigo a Rosa Mariana y me voy a centrar primero en las pérdidas de vidas de realmente cuando perdemos seres queridos en la familia que es muy duro, muy difícil yo perdí a mi papá a una edad a destiempo como digo yo y sé lo que es un duelo y de verdad lo siento, todavía hoy por hoy yo siento que estoy en duelo de alguna manera esa foto siempre está ahí alguien a quien le hablo, me emociono, lloro lo quiero, lo extraño no sé cómo decírtelo pero no es fácil no, porque el duelo es un proceso activo y el duelo nunca concluye concluye cuando tú puedes reubicar a esa persona amada y puedes continuar con tu vida entonces como decía Rosa Mariana depende mucho quién muere pero todos a través de nuestras vidas vamos a tener pérdidas como ella dijo que había una gran cantidad de pérdidas entonces pues cuando nos encontramos por ejemplo con la muerte física que es la que conocemos hay muertes que son anticipadas y hay muertes súbitas entonces dependiendo del tipo de muerte se sufre igual el dolor se pasa de la misma manera porque es una pérdida pero la muerte súbita tiene la característica te toma por sorpresa de que es imprevisto en la enfermedad y en la cama de un enfermo vamos a decir uno se prepara mentalmente para que esa persona se va pero en la muerte súbita tú no te lo esperabas tú no te lo esperas entonces el shock, el trauma que sufre la persona o los familiares es diverso entonces el duelo todo tipo de duelo va a tener cierta característica en la persona porque va a tener características físicas va a tener características psicológicas características conductuales espirituales entonces a medida que la persona va avanzando en ese proceso pues se va viviendo a través de ciertas tareas es un proceso que dura un tiempo o sea eso no tiene de que bueno duré un año guardando luto y ya superé el duelo no, eso es simplemente forma la parte emocional es un tiempo de curación a largo plazo no tiene tiempo uno no puede decir este duelo me va a durar tanto tiempo yo voy a superar esto eso depende de la persona depende de la característica de la persona depende de quién era esa persona para mí qué rol jugaba esa persona en la familia quién era no es lo mismo la muerte de un padre que de un hermano que de un hijo que de un hijo que es mucho más duro uf, me lo imagino sí bueno, no podemos medir ni cuantificar jamás cómo es la pérdida cuál es la más fuerte eso siempre ha estado ahí en discusión porque hay parejas que son muy significativas pero la pérdida de un hijo es una de las pérdidas más difíciles porque es antinatura tú entiendes que tú te vas a ir primero que tus hijos los padres en teoría uno tiene una preconcepción de que necesariamente se irán primero que uno qué hacer ante el duelo cuáles son las recomendaciones perdí mi trabajo perdí un familiar muy querido tengo una pérdida muy grande me siento muy triste ¿qué hago? bueno, tendríamos que dividir para el doliente y para los que están alrededor vamos a empezar con las muertes porque yo creo que el duelo aunque ustedes vuelvan para otro tipo de pérdidas pero yo creo que las muertes son más relacionadas al duelo de manera directa bueno, primero tenemos que ver el impacto que ha tenido esa pérdida en la persona puede ser como decía Eliana una pérdida traumática un suicidio un accidente un homicidio o sea, hay pérdidas que son muy una enfermedad bueno, la enfermedad bueno, puede en algún momento que la persona se haya supuestamente recuperado y que luego entre en una recaída que no se esperaba y ahí ya es una pérdida traumática también porque no se estaba esperando aunque ya había un proceso de enfermedad pero supuestamente la persona se había restablecido o sea, que también tenemos que medir eso ¿qué podemos hacer? esa es la más dura, Rosa Mariana la traumática los duelos traumáticos los duelos traumáticos son los más fuertes porque no estoy preparada pero no podemos generalizar porque tenemos que ver la edad de la persona tenemos que ver la circunstancia el apoyo que pueda tener la familia la comunidad inclusive son muchos factores son muchos factores que influyen la historia de pérdidas que haya tenido la persona si es una persona que toda su vida ha vivido situaciones de abandono de pérdidas significativas tal vez no tenga la fuerza y la resiliencia para enfrentar pérdidas importantes que siga viviendo en su vida entonces mira la recomendación principal es ante todo darse su tiempo la persona tiene que darse su espacio si quiere llorar lloro si quiero estar solo tiene que darle apertura a las emociones porque como te decía esta es una esta no es nuestra sociedad la sociedad occidental niega mucho el sacar afuera lo que tú sientes el llorar el llorar por ejemplo el expresar pero también hay que decir que hay dolientes que no todos los dolientes expresan su pena llorando hay dolientes que son más racionales más orientados a hacer cosas pero están viviendo su proceso por eso no podemos juzgar y decir fulanito es no lloró no lo quería imposible o muy frío también está una etapa inicial de shock en esas pérdidas traumáticas que la persona se anestesia emocionalmente porque es una manera de tú vivir de tú ir aceptando internamente que es lo que tú estás viviendo porque de repente esta mañana tú te despides de una persona y a las tres horas te dicen que esa persona tuvo un accidente o que esa persona la mataron o que se suicidó o sea realmente es un impacto demasiado fuerte demasiado fuerte que tiene muchas veces repercusiones físicas hasta incluso problemas cardíacos la persona está el síndrome del corazón roto que está estudiado que está estudiado como corazón partido como la canción pero de verdad que sí que ya se ha establecido que hay problemas cardíacos las personas tienen problemas significativos arritmias y todo eso y lo internan en el fondo lo que hay es un duelo comprimido reprimido que necesita sacarse salir entonces si la persona no puede sola trabajar ese proceso o porque tal vez está muy devastada o la familia y el entorno está muy mal necesito un acompañamiento profesional que nos da tanto trabajo pedir ayuda yo diría que ya hoy en día en el mundo de hoy que hay de verdad tanta dificultad en la salud mental todos debemos tener un terapeuta para cualquier caso y en el caso del duelo como cerramos Liliana que les recomendamos a la gente que hoy está viéndonos que ha tenido una pérdida de un hermano de un padre de un hijo y que verdaderamente se siente que no tiene ánimo para nada que el mundo se acabó y quiere seguir hacia adelante pero no puede que puede hacer que bueno porque es bueno crear conciencia ante la gente porque todos vamos a tener pérdidas yo diría que lo más importante es la familia el acompañamiento de la familia en la etapa inicial que es cuando un esposo óyeme que eso es pérdida fuerte cuando es una familia de mucho tiempo sí porque los roles después eso se trabaja pero los roles se van a va a cambiar el rol de esa persona por ejemplo en el caso del esposo yo diría que la persona debe de cuidar su alimentación y cuidar su sueño porque aparte del estado de shock o de emocional en que está que está bloqueado también tú le sumas que no duerma la persona pues eso se agrava agrava más la situación entonces cuidarse también él mismo o sea su salud si tiene una condición que vaya al médico porque muchas veces hay condiciones clínicas y estas condiciones se agudizan o aparecen condiciones nuevas el silencio estar en silencio pero más que nada respetar al doliente en nuestra sociedad tenemos muchas expectativas de después del funeral pues qué va a pasar con la vida no hay que tomarse su tiempo darse su propio espacio y respetar hay personas que hacen que le gusta hacer el duelo de manera privada con su familia y sus personas más cercanas hay otros que necesitan más algo muy importante es el rito de cierre cuando esa persona fallece pues eso es algo muy importante para la primera fase que es la aceptación que es muchas veces lo más difícil se muere una persona de una manera súbita y antes de 48 horas pues ya tenemos que estar dándole el cierre a ese rito para aceptar esa realidad vigilar sus emociones tener acompañamiento tener una persona con quien poder hablar que tengas empatía con esa persona luego la naturaleza porque como dijimos el duelo es un proceso y viene como en olas como en oleadas tanto los pensamientos como las emociones y vigilar bien que parte de la actividad o de la rutina uno puede comenzar a integrar en su tiempo porque la rutina le cambia esa rutina uno no no la comienza inmediatamente hay que adaptarse al cambio de que ese ser querido no va a estar lo que si es importante es saber que todos viviremos duelo y pérdidas pero también todos nos podemos recuperar lindo muy bien Ileana la verdad que si esa es la promesa que traen Rosa Mariana e Ileana aquí a la salita de Lila en CDN el duelo no es el fin todos tenemos pruebas que tenemos que superar primero a sentir lo que sentimos a compartir con la familia a buscar ayuda claro que si tanto trabajo que nos da buscar ayuda y tanta gente preparada que hay para ayudarnos busquemos ayuda y superemos la tragedia porque la vida sigue y estamos vivos mientras estamos vivos y de eso se trata al mal tiempo buena cara y seguir siempre con la mejor sonrisa vamos a una pausa y volvemos de una vez recibimos aquí atiendan bien a dos de los chicos top 7 en su posición en las posiciones top 7 del MasterChef RD que ha venido bueno a revolucionar la cocina dominicana muchísimas gracias a Rosa Mariana Brea y por supuesto a Ileana Montero volvemos en breve en breve Gracias por ver el video.